Música Estamos acá hoy en el club aéreo de Pilar En el aeródromo, en una actividad que realizamos en conjunto en donde plantamos árboles con niños que participaron en un concurso medioambiental plantamos árboles nativos, que ya hay más de 90 que ya hay y además ellos se ganaron la opción de poder volar entonces la idea de esta iniciativa surgió por querer acercar a los niños y a las familias a lo que hace el club aéreo en su constante trabajo y además también el tema de acercar al trabajo ambiental a la gente la importancia de que sean conscientes de la importancia de poder tener más árboles nativos en nuestro sector, en nuestra comuna y poder formar un espacio para la familia dentro del aeródromo de Pichilemu Música Tanto de Pichilemu como en los alrededores y a la vez para aportar un granito de arena con el planeta nos conseguimos plantas con CONAF para que pusiera un buen arbolito en cada niño en el aeródromo de Pichilemu y así ir hermoseando este lugar y a la vez como recompensa se sacan a volar a todos estos niños en el circuito que nosotros ya tenemos ya definido como siempre Música Bueno, la sonrisa de los niños es impagable o sea, los niños todos salen felices es una experiencia única para ellos sobre todo volar en estos aviones que son nada que ver a los aviones comerciales es otra cosa y sobre todo volar en Pichilemu que es mucho más entretenido tení en la costa, tení los cerros cerca de la ciudad punta de lobo, es otra experiencia es una vista totalmente distinta Música Música Queremos invitar a toda la comunidad a que si tienen proyectos ambientales tienen iniciativas dentro de sus villas, de sus sectores o quieren participar en alguna actividad se acerquen a nosotros nos contacten para que podamos realizar más actividades como esta no necesariamente los vuelos sino que actividades en conjunto, actividades comunitarias que nos permitan acercar a la comunidad al cuidado del medio ambiente Música Música Música